Vamos, hija, esta información salió hace un par de horas ahí en Miami. Florida se complica la situación entre William Levy y su todavía esposa Elizabeth Gutiérrez. Se ha dado a conocer que al menos, escuchen esto, por favor, en cuatro ocasiones en los últimos meses, la policía de Miami acudió a la residencia de la expareja al sur de la Florida por presuntos altercados domésticos. En los informes que existen sobre el caso se confirma que el 12 de marzo de este año un agente acudió a su hogar por un presunto disturbio doméstico. Vamos a leer un extracto de lo que declaró el policía. Elizabeth dijo que actualmente están separados y que decidió mudarse fuera de la residencia en un lugar desconocido en Miami. Elizabeth dijo que ella y su hija llegaron hoy con sus sobrinas que volaron desde California. Elizabeth dijo también que se quedó afuera y que su hija entró a la residencia con sus sobrinas y luego recibió una llamada telefónica sobre el disturbio que ocurrió en la casa. Y continúan con esta narración y dice, hablé con la hija y dice que cuando entró a recuperar su ropa, pues le pareció escuchar la voz de otra mujer que venía desde el dormitorio de sus padres. Intentó entrar al cuarto principal, pero estaba cerrado con llave. Fue entonces que pateó la puerta para comprobar si su padre, William Gutiérrez, estaba con alguien más. Sin embargo, cuando William abrió la puerta y ella intentó entrar, él la empujó para impedirle el paso. Ándale. Hablé con la prima de la menor quien confirmó que William la había empujado para evitar que entrara al dormitorio. También hablé con William quien dijo que estaba en su habitación cuando su hija comenzó a tocar la puerta cerrada gritando, ¿Dónde está la perra? Ya saben que varias veces William negó haberla empujado y dijo que nunca lastimaría a su hija. Además, negó haber estado con alguien más. Así es, con base en las declaraciones realizadas, el contacto físico entre William y su hija no fue intencional, por lo tanto no ocurrió ningún delito. Elizabeth y William recibieron tarjetas de casos. Así es que lo narra el policía y tremendo de enterarnos de todo esto, ¿no? O sea, muy, muy tóxica la relación, entonces. Sí, no, no, es que los informes policíacos hablan de sacaron hasta pistola. Claro, pero en este caso, pues justamente narran el hecho de que al parecer lo que decían es que pues la hija es quien se da a conocer o da a conocer que él tiene una relación con alguien más dentro de la habitación. Pero bueno, justamente un día antes de este altercado, o sea, el primero de marzo, William Levy llamó a la policía porque estaba preocupado ya que tras la separación no había tenido comunicación con su hija. Hola, this is Officer Núñez with the police department. Is this William? Yes, William. We received a call saying that you were concerned about your daughter or son? Yes, yes, my daughter, my daughter. Daughter. It's been four weeks since me and my wife on a speed up. Okay. On a speed and she took my daughter from the house and my son said that he didn't want to go and want to stay with me so he stayed with me at the home at the house. Okay. So I think and for some reason every time I've seen them and stuff, she's been treating me like a stranger they don't want to talk to me. I'd give her her time, you know? Yeah. But now I know they're living, I knew they were living in her mom's friend's house but now they're not living in her mom's friend's house, they're living in an apartment. So I don't know where they're staying now. I don't know anything about my daughter who's sad, who, you know, who she's with, you know, like, I'm not her mom, but my daughter. Yeah. So I've been trying to talk to my daughter, I can't, I'm trying to give her more time and more time, you know, but it doesn't change, doesn't do that. So I called her today, after a couple of times, I called her and so then she picked up and I called her and said, okay, can I, can I know where my daughter is? Okay. And I, and I have it on recording. I have it on recording. I have my brother who are recording the conversation. Okay. And I said, can I know where my daughter is? Because I need, I have, I have the right by the law to know where my daughter is. I need to know where you're at. Yeah. She said, I'm going to stay at an apartment. I'm going to, what do you say at an apartment been doing it to me? I actually, if you check the background, I've told two times already about this. Okay. And, 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 you know, it's getting to a point where, man, what's going on here? Because if something happens to my daughter, it's going to be my responsibility, you know what I mean? Well, what's going on here? Uf, qué, qué cosa, qué complicado. O sea, esto va más allá de las infidelidades constantes, notorias y casi públicas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Ahora, también por la llamada que hace a la policía, evidentemente él se está protegiendo legalmente porque podrían después decir no se hace responsable de la niña, no ha tenido comunicación con ella, no la busca, por eso él es tan insistente, creo yo, en decir tengo grabado cuando pregunté por ella y no se me ha permitido verla. Para que no lo fueran a acusar de algo, pero sí, estamos hablando en total de cuatro reportes, al menos que se saben hasta ahora, que han ocurrido en Estados Unidos donde también, como decías, hubo el uso de una pistola, supuestamente ahora porque él estaba buscando a alguien en casa de Elizabeth, o sea, que Elizabeth había estado también con alguien, por eso yo decía una cosa tremenda, porque si no era él, era ella, cosa de la policía, los hijos divididos, el hijo con él, la hija con la mamá. Correcto. Complicado porque lo que vimos de la entrevista de Elizabeth Gutiérrez, es decir, hablar bien de William, yo creo que quiere ella hacerlo por los mismos hijos, pero esto ya es público también. Sí, a ver, ok, salió Elizabeth, también sí, que lo sigue amando, que le vaya bien, lloró, que le vaya muy bien, pero la realidad es otra, la realidad los alcanzó y golpea públicamente la imagen de ambos, aunque él es bastante más famoso que ella, ¿no? Exactamente, oigan y seguiremos al tanto de...